tanto presencial como en vivo. El día de hoy, por cuestiones de agenda del doctor Gerardo Álvarez, estaremos dando a conocer el panorama epidemiológico y estará el doctor Juan Manuel Tong Payán, director general de salud mental en el estado, hablándonos un poquito sobre las emociones y lo que tendremos algunos consejos y algunas opiniones de especialistas de cómo tendremos que manejar estos días el tema del COVID-19 en Sonora. Agradecemos la comprensión, el apoyo, y nuevamente los convocamos el día de mañana a las 9 de la mañana a la otra conferencia de prensa, de una vez tan convocados. Y agradecemos a todos los medios de comunicación que han sido muy serios, que nos han estado apoyando en esta situación por dar a conocer información oficial, por confirmar, por siempre estar atentos y pendientes. Se los agradezco mucho y dejamos aquí el doctor Gerardo Álvarez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias y hago eco de este agradecimiento que da el director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, Yanko Urias, para hacer extensivo mi reconocimiento a los medios de comunicación que nos han ayudado de forma proactiva, positiva, y por supuesto a nuestra comunidad que ha seguido atenta las noticias, los reportes epidemiológicos que hemos dado a conocer. Y por supuesto, este día es especial para muchas personas en la sociedad y culturalmente es importante para muchos de nosotros y hacemos eco y estamos, por supuesto, con todos en este momento complicado que tenemos para que todos estemos con más tranquilidad en nuestras casas. Por eso este día estará el doctor Juan Manuel Tonk Payán hablando de aspectos muy importantes. Como es de su conocimiento, el día de ayer el país confirmó la ocurrencia de 396 casos nuevos de COVID-19, acumulando 3,181 casos confirmados, de los cuales 28% son casos importados, la mayoría ya de casos en el país son de transmisión autóctona, local. Todos los estados de la República Mexicana reportan casos ya. 71% de esos 3,181 casos han sido pacientes ambulatorios que afortunadamente pueden estar en sus casas manejando su enfermedad. Pero 29% de los enfermos en el país han requerido hospitalización. Es un dato muy importante que debemos tomar conciencia porque en el mundo, en otros países, la proporción de pacientes hospitalizados es entre 10 y 15%. Nosotros tenemos en el país 29% de pacientes hospitalizados. De esos, 10% están clasificados como estables, 16% son considerados graves y 3% requirieron intubación mecánica invasiva. La mediana de edad de los enfermos en México es más joven que en otros países, es de 44 años. 58% de los casos ocurren en hombres y el resto, el 42% en mujeres. Además, lamentablemente, ayer se confirmaron 33 muertes en el país, por lo que se acumulan 174 distribuidos en 27 entidades federativas. Las de mayor volumen son la Ciudad de México, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Jalisco, Coahuila, Sonora, Morelos y Michoacán. Las 174 muertes ocurrieron, la mayoría de ellos, en varones. Tres de cada cuatro muertes ocurrieron en varones en el país. Y la edad de la defunción es de 57 años, es también menor a la que ocurre en otros países. Los principales factores de riesgo asociados a las defunciones son alta presión, diabetes y obesidad. En el mundo, ya se rebasa el millón de casos. Hay un millón 353 mil 361 casos de COVID-19. Los países con mayor volumen son Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China. Es importante entender que la epidemia en algunos países de Europa empieza a disminuir, pero en América empieza a ascender. En el continente americano, hay 384 mil 242 casos confirmados. Estados Unidos, Canadá y Brasil son los países con más casos en la región. Y en América Latina, cinco países tienen la mayor carga de enfermedad. Brasil, Chile, Ecuador, México avanza aceleradamente en las posiciones, Perú y Panamá. También informo a la comunidad que el número de muertes en el mundo va en aumento. Se han registrado 79 mil 235 defunciones para una letalidad de 5.9%, que es, por supuesto, superior a la que se observó en el inicio en China. En Italia, han fallecido 17 mil 129 personas, 13 de cada 100 enfermos. En España, 13 mil 798, para una letalidad de 10%, es decir, 10 de cada 100 enfermos. En Estados Unidos, nuestro vecino, hay 10 mil 845 defunciones y su letalidad es de 3%. En Sonora, el día de ayer, hemos confirmado el mayor volumen de casos que hemos observado en los días últimos. Se confirmaron nueve casos de COVID-19. Los enfermos fueron cinco hombres y cuatro mujeres, cuya edad oscila entre los 24 y los 71 años de edad. Muy importante este mensaje para que los jóvenes no se confíen. Cinco pacientes son residentes de Guatabampo, dos de San Luis Río, Colorado, uno de Hermosillo y uno de Navojoa. Siete de estos casos son ambulatorios y dos se encuentran hospitalizados en condiciones estables. Ninguno de los casos del día de ayer tienen antecedentes de viaje fuera del Estado, lo que confirma la transmisión comunitaria y el comienzo de brotes locales. No se confirmaron defunciones el día de ayer. Los cinco casos de Guatabampo corresponden a un brote intrafamiliar asociado a una mujer de 43 años que fue confirmada el día 2 de abril del año en curso. El caso de Navojoa ocurrió en una enfermera que es contacto de un caso confirmado el 29 de marzo, pero cabe señalar que ella no se infectó mientras atendía pacientes. Los dos casos de San Luis Río, Colorado, se encuentran hospitalizados. Mientras, la paciente de Hermosillo se encuentra estable en el hospital doctor Fernando Carranza del Issste. No se documentó viajes fuera del Estado, pero sí contacto con un caso confirmado que se infectó desde una visita que tuvo a un Estado del Sur del país. La investigación de campo ha identificado únicamente a seis contactos directos, pero se extenderá a aquellos contactos ocasionales para intentar rastrear fuentes de contagio. Sonora tiene al momento 48 enfermos de COVID que se distribuyen en Hermosillo, 16 casos, San Luis Río, Colorado, 7, Guatabampo, 6, Cajeme, 6, Magdalena, 4, Navojoa, 3, Guaymas y Saric, dos casos cada uno, y Opodepe y Nogales con un caso cada uno. Al momento, 27 de los casos son ambulatorios, cuatro de los pacientes están curados, 12 están hospitalizados, es decir, el 25%. Cuatro de ellos se encuentran estables y otros ocho se encuentran muy graves. Cuatro de ellos con ventilación mecánica invasiva, así como las cinco defunciones que hemos observado. Nuestra letalidad hasta el día de ayer es de 10%. Hemos estudiado a 467 casos sospechosos, 419 ya fueron descartados por laboratorio. Las acciones preventivas que hemos realizado, hemos checado la temperatura corporal a 131,500 sujetos, distribuido material de promoción a 106,000 y hemos aplicado gel a 154,988. Voy a finalizar señalando un par de datos que han sido de interés, no solamente comunitarios, sino entre los profesionales de la salud. Y hace algunos días me preguntaron aquí acerca del comportamiento de las neumonías y bronconeumonías. En Sonora, hemos comparado los últimos siete años del comportamiento de estos padecimientos y no observamos ningún ascenso que señale que estamos en una zona de epidemia. No hemos estado así ni desde el principio del año ni en las últimas cuatro semanas epidemiológicas. Si comparamos el comportamiento de las neumonías en los últimos tres años, en el año 2018 Sonora había registrado 3,021 casos de neumonías. En 2019, 3,334. Y este 2020, 1,843, para una disminución de 45%. En iras, en infecciones respiratorias agudas, también tenemos un comportamiento que no excede al de otros años. En 2018 tuvimos 207,109 cuadros que fueron a unidades de salud, 222,773 en 2019, y en 2020, 206,165. Es decir, un discreto descenso de 7% respecto a años previos. No tenemos ninguna evidencia de que tengamos un incremento de neumonías atípicas en el estado de Sonora. Sé que es de interés profesional que diversos médicos están señalando un incremento de neumonías atípicas, pero no tenemos ninguna evidencia científica de que esto esté ocurriendo. No implica, y por favor, quiero que se entienda de forma precisa, no implica que dentro de las neumonías atípicas no hubiese infecciones por COVID, pero los médicos saben que las neumonías atípicas tienen una variedad muy grande de agentes bacterianos, parasitarios y virales que son causa de neumonías virales. Voy a finalizar diciendo dos mensajes que me parecen fundamentales que entendamos. Sonora está en mayor riesgo de presentar altas tasas de hospitalización por COVID-19 y también una letalidad mayor al promedio nacional por la sencilla razón de que su prevalencia de padecimientos crónicos es superior a la de otras regiones del país y por supuesto del mundo. Un paciente que tenga fiebre, dolor de cabeza, tos seca y le duele el cuerpo debe ser sospechado como un paciente de COVID y aquellos que así tengan las unidades de salud deben tratarlos con todas las precauciones que correspondan. De total de casos que hemos observado, de los 48 que hemos observado al momento, un tercio de ellos tienen hipertensión arterial, un tercio de ellos tienen diabetes, 23% de ellos tienen obesidad, 17% de ellos tienen enfermedad cardiovascular, pero dentro de los que han fallecido, 60% tienen hipertensión, 60% tienen diabetes, 40% tienen asma, 25% tienen obesidad, 20% tienen enfermedad cardiovascular. Es momento de que cuidemos a nuestras personas mayores, insisto, los jóvenes juegan un papel fundamental en la protección de estas personas que tienen factores de riesgo. Desde hace varias semanas nosotros entendimos que el distanciamiento social, aunque temporal, implica desafíos individuales, familiares y colectivos, y dijimos que estábamos preocupados y preparando respuestas para contener el posible impacto negativo de permanecer distanciados de nuestros semejantes. Hace un par de semanas el doctor Juan Manuel Tonk habló acerca de esta necesidad de tener estrategias familiares, personales que nos ayuden a lidiar con el distanciamiento social. Hoy he pedido al doctor Juan Manuel Tonk Payán, quien es el director general de salud mental, que hable con ustedes, con la sociedad, un poco acerca de los planes, de las estrategias y de lo que estamos haciendo y vamos a hacer para tratar de mitigar por supuesto la ansiedad, el estrés, el miedo, la frustración, el enojo, la culpa, que seguramente estará con nosotros debido al comportamiento ascendente que tendrá COVID-19 en el estado de Sonora. Yo les dejo con el doctor, quien es un profesional, y explicará cuál es la respuesta que él y otro grupo de profesionales de diversas áreas, está trabajando para ayudar a mantener, a mejorar el bienestar emocional en estos momentos críticos que enfrentamos. Es tuyo el tiempo, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad del doctor Gerardo Álvarez, quien es el que, quien encabeza este esfuerzo epidemiológico ante la contingencia del COVID-19. Por instrucción de la señora gobernadora, Claudia Pavlovich, secretario de Salud, contador Enrique Clausen y Berri, ocupado siempre de cuidar la salud física, pero también la salud mental de la población sonorense, nos han solicitado a nosotros, el equipo de salud mental y ponte frente al espejo, elaborar un plan de contingencia, un plan estratégico y preparación y respuesta en el tema de la salud mental ante la situación del COVID-19. Sabemos, como bien lo dice el doctor Álvarez, lo ha dicho muchas veces, toda contingencia, toda situación de crisis puede provocar cambios adaptativos, que es lo esperado en el ser humano. les decía en la oportunidad anterior que sentir miedo era una cuestión normal, que nos prepara, que nos ayuda para tomar las medidas, para tomar el quédate en casa como algo que nos va a ayudar a evitar la propagación del virus y evitar muertes, evitar enfermedades, evitar tragedias familiares. Esos cambios adaptativos en algunas personas pues los pueden llevar de una manera, digamos, lo pueden pasar, porque hay resiliencia, porque hay mecanismos psicológicos, biológicos que les ayudan a mantenerse estables y seguir las recomendaciones sin que esto les genere algún problema de salud mental. Pero hay otras personas, sabemos otras personas que podemos presentar síntomas físicos como aburrimiento, gracias, muchas gracias, aburrimiento, cansancio, fatiga, aumento de peso, son cambios esperados en la parte física por el hecho de mantenernos mucho tiempo como se nos ha pedido que nos mantengamos en casa. También puede haber cambios psicológicos, sobre todo irritabilidad, tristeza, falta de ánimo, sensación de injusticia, enojo, ira, frustración, que son cosas también esperadas. Sin embargo, cuando se vencen los mecanismos de respuesta normales del ser humano pueden presentarse los síntomas como depresivos, tristeza, falta de ánimo, anedonia, que es la disminución del placer en las cosas, puede haber ansiedad, que es ese miedo que ya se vuelve irracional, que ya rompe las barreras de la misma homeostasis del ser humano y empieza a haber taquicardias, que es el aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración de manos, dolor de cabeza, náuseas, sensación de de a veces no puede respirar, ganas de salir corriendo, de estar intranquilos y no poder mantener la calma y también puede tener pues llegar a escalar y volverse en un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, que es esa sensación inminente de muerte, de perder el control o de volverse loco, porque así lo dice la gente, pánico, obviamente, psicosis, son esos cambios y ante esta situación que se puede presentar, ¿qué podemos hacer primero? nosotros en casa para mantenernos saludables, para mantenernos tranquilos y estables, lo primero que hemos venido diciendo desde que empezamos a colaborar es siempre tener un plan en casa, tener un plan familiar con rutinas para que la mente esté ocupada la mayor parte del día como lo hacemos habitualmente en tiempos normales y que no estemos dándole vueltas y vueltas a la situación, que esto mismo puede desencadenar también estrés. la comunicación es básica, la comunicación a través de redes sociales, la comunicación de teléfono celular, de videollamada, sobre todo con nuestros papás, nuestros abuelos, adultos mayores, nuestros primos, amigos, familia, para mantener esa cercanía y no sentirnos alejados, para no sentir que perdemos contacto con ellos y es tiempo de las redes sociales, es tiempo de la buena comunicación, entonces aprovechemos esas herramientas digitales, para estar cerca de nuestra familia, algo muy importante es evitar la sobreinformación, informarse sobre todo por las vías oficiales que son estas, la comunicación que estamos teniendo todos los días como gobierno del estado, Secretaría de Salud, en las mañanas, en la tarde del secretario, informadores como ustedes que son profesionales de la noticia y evitar, la verdad, evitar, por favor, repetir esos videos que incitan al caos social, que nos traen más pánico, que a veces son puras, son pues noticias que son mentiras, cosas que no pasan aquí, que son de otras épocas, evitemos, por favor, seguir pasando estos mensajes que solamente están aumentando la desestabilidad social y emocional de la población, hay que no contribuir con esa situación, otra cosa importante es hacer ejercicio en casa, en la medida que se pueda, el ejercicio en casa es importante, 20 a 30 minutos diarios, en la medida que podamos movernos en la casa es importante, si somos adultos mayores, pues bueno, movernos en la manera de lo posible, si tenemos escaleras podemos subir y bajar escaleras, darle vueltas ahí un poquito a la casa por dentro para que eso nos ayude a mantenernos tranquilos, a que bajen los niveles de ansiedad, también tomar el sol, podemos abrir las ventanas, por eso es muy importante la luz solar, entonces abrimos las ventanas, si tenemos un patio, podemos salir al patio a que nos dé poquito sol en las mañanas y con esto los ritmos biológicos se mantengan estables, eso es una situación importante, otra cosa también muy muy importante es estar cercano de la familia que nos acompaña para que las personas podamos transmitir los sentimientos, entonces es muy importante que podamos hablar, transmitir los sentimientos, las emociones, se llama escucha activa eso, entonces ocupamos esa parte de ser sensibles, de ser empáticos, de validar las emociones de los que nos acompañan, de no criticar porque se sienten asustados, de no criticar porque tienen ansiedad, en lugar de escucharlos y entender que lo que se está viviendo no es una situación normal y que en muchas personas puede provocar alguna sensación o emoción desagradable, por otro lado la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud Mental, el equipo de Ponte Frente al Espejo, todos de la mano del doctor Álvarez en Epidemiología, hemos trabajado, hemos trabajado en algunos documentos que les quiero presentar como plan estratégico, algunos de los puntos o de las acciones que se están llevando a cabo dentro de este plan estratégico para contribuir al bienestar emocional de la comunidad son los siguientes, primero, difusión masiva a través de diversos medios de comunicación del Centro de Atención Telefónica del programa Ponte Frente al Espejo a través de llamadas al 911, capacitaciones en línea con temas de salud emocional y afrontamiento ante la contingencia del COVID-19 dirigido a colaboradores voluntarios del programa para que a su vez transmitan estos mensajes, atención con 14 brigadas de profesionales de salud mental para otorgar primeros auxilios psicológicos a la población afectada por la contingencia a través de llamadas telefónicas o videollamadas, acercamiento a la población joven y lo dijo bien el doctor Álvarez la población joven que a veces son los más incrédulos porque piensan que a ellos no les va a pasar nada mediante la utilización de las redes sociales, influencers locales, a través de transmisiones breves utilizando redes sociales, el personal de los servicios especializados de atención a la violencia familiar están ubicados en las diferentes unidades y se encuentran otorgando terapia vía telefónica y también videollamada y también atención a mujeres en situación de violencia de pareja o familiar los unem capa que son 11 en el estado a lo largo y ancho del estado de Sonora se encuentran brindando intervención en crisis vía telefónica o virtual con especial énfasis en familiares y enfermos de COVID-19 y también a personas que consumen algún tipo de sustancia sabemos que un factor de riesgo además de los que mencionó el doctor Álvarez con mucha precisión es también el consumo de tabaco, de alcohol y de los vapeadores también eso es muy importante que lo conozcan difusión de material audiovisual de alto impacto con videos sociodramas para que hagamos conciencia y que se sumen todos a la estrategia quédate en casa operativos de medio y radio ustedes lo han estado viendo durante la semana tenemos tres semanas y gracias por todo ese apoyo a los medios de comunicación que nos han abierto las puertas para poder trabajar y poder colaborar con ellos difusión de material en video y audio también dirigido a personas que están en sus casas esto es también mediante el programa Ponte Frente al Espejo activación en las redes sociales diagnósticos también sociales sobre la situación emocional de la población y ese diagnóstico social nos sirve para seguir haciendo estrategias disposición de material dirigido a la comunidad en general con diversos temas de salud mental adicciones y violencia intrafamiliar esto es en lo que estamos trabajando y seguramente habrá más estrategias dirigidas a la comunidad sabemos que otro personal que también se puede encontrar afectado emocionalmente son quienes todos los días son esos héroes que ha mencionado el secretario de salud y la gobernadora están trabajando día y noche en los hospitales unidades de atención médica y obviamente para ellos diseñamos la guía de autocuidado emocional para profesionales de la salud ellos también como todo también son seres humanos somos médicos psicólogos trabajadores sociales enfermeros químicos entendentes todo el equipo que trabaja en el sector salud pero también somos humanos y también ante esta contingencia podemos sentir miedo también podemos sentir ansiedad y para ellos también se diseñó una estrategia para ellos y las familias porque también la familia de todos esos médicos enfermeras y psicólogos gente que trabaja en la Secretaría de Salud pues también siente ese temor a que puedan ellos tener la enfermedad y para ellos también diseñamos estrategias como son estas brigadas de salud mental donde tenemos un triage donde ellos pueden marcar una línea para poder recibir atención de los propios compañeros de la Secretaría de Salud de Salud Mental para apoyarlos si tienen ansiedad tristeza problemas para dormir problemas para la cuestión de laboral irritabilidad y cualquier otro problema de salud mental que pueda tener el personal de salud también también trabajamos y diseñamos este manual de primeros auxilios psicológicos es esta intervención en crisis que estamos trabajando con las 14 brigadas y también de manera virtual en el 900 en el 911 estamos trabajando con eso esas brigadas están a lo largo y ancho del estado están en todos lados también por vía telefónica podemos acceder a ellas y esto es lo que estamos trabajando seguramente habrá más pero por lo eso es hasta ahorita es lo que se está trabajando y quedo abierto para cualquier pregunta o duda que ustedes puedan tener doctor la cuestión del encierro y las enfermedades por depresión va a ser un problema que va a aumentar y también la crisis económica que viene con este aislamiento social y podrían aumentar los suicidios así se declaró en Estados Unidos que había aumentado un 20% en las últimas semanas esto están preparados para un aumento aquí en Sonora cree que se puede dar un aumento de suicidios aquí en Sonora y también ustedes traen un enfoque dado a las redes sociales pero una de las personas más vulnerables pues son los jefes de familia o personas mayores que se van a quedar sin trabajo que no pueden salir a trabajar que les va a alcanzar la cuestión económica y la crisis entonces cómo se van a acercar a ellos cómo van a buscar que esas personas que no están enfocadas en redes sociales no entren en crisis y no haya este aumento de enfermedades mentales como depresión que puedan llevar al suicidio claro además de redes sociales estamos trabajando en televisión yo mismo he dado muchas entrevistas en radio también estamos trabajando cercanos a todo tipo de población de todas las comunidades si sabemos que los problemas de salud mental podrían incrementarse sobre todo la depresión y obviamente el tema del suicidio si bien es cierto nosotros como Estado tenemos ya más de dos años trabajando en el programa Ponte Frente al Espejo y bajo esta plataforma bajo este trabajo que hemos desarrollado pensamos que también puede ayudarse para que los casos de depresión los casos de suicidio puedan mantenerse a la baja y no se incrementen en esta contingencia quiero además aclarar que todos los servicios de salud de salud mental están trabajando las 24 horas los 7 días de la semana nosotros no estamos de vacaciones seguimos trabajando colaborando de manera presencial quien así lo requiera y vía telefónica o vía videollamada quien tenga esa posibilidad pero estamos trabajando y estamos haciendo siempre un monitoreo de cómo se está viviendo la situación aquí en el Estado de Sonora Buenos días doctor ayer se presentó una situación en Nogales en una clínica donde pues la gente abasteció el lugar y a su vez en contraparte pues hay mucha gente también en el mercado uno por miedo a la situación de Nogales y por incredulidad la situación de aquí de Hermosillo entonces salud mental como trabaja ambos extremos donde bien lo dice la compañera pues el grupo que se presenta en las dos situaciones son en su mayoría adultos mayores claro sabemos que hay esos extremos parecieron estos dos polos no las personas que como bien lo mencionas están en incredulidad las personas que piensan que a ellos no les va a pasar y la estrategia también implica esa conciencia a través de videos que se van a estar presentando donde llamamos hacemos un llamado a la conciencia de las personas que aún no han acatado las medidas preventivas las personas que aún siguen saliendo a cosas no esenciales estamos trabajando con ellos para que la conciencia y que no sea a través de una experiencia personal como entiendan que se deben de cuidar y que si se cuidan ellos cuidan a la familia y también así cuidan a la comunidad en la otra parte de la parte de los de los adultos mayores el llamado es pues siempre estar pendientes de ellos hacerles llamadas cuidarlos pero también las unidades están abiertas para quien en una situación de crisis pueda acudir o bien a través de 911 una llamada telefónica 911 lo enlacen con un operador del área de psicología de psiquiatría de salud mental y puede asesorar a esa persona que lo requiera doctor buen día preguntarle si ahorita tienen ustedes ya registros de personas que hayan solicitado servicio por atención de salud mental debido a esta crisis sanitaria y si tienen alguna estadística ya a nivel estado si se han presentado casos de gente que se haya querido quitar la vida o que haya presentado una crisis y llamado a la línea de emergencia para solicitar apoyo si la estadística se trabaja todos los días si se ha visto un incremento en cuanto a las llamadas telefónicas por orientación cada semana recibimos alrededor de 400 llamadas y en el tema del suicidio por ejemplo o la conducta suicida al menos en el equipo de salud mental hasta ahorita no hemos registrado que la causa por la cual la persona intente quitarse la vida o haya suicidio sea por el COVID-19 todavía no esperemos que no lleguemos a ese punto por eso seguir las medidas de recomendación son muy importantes para personas que ya tengan alguna enfermedad mental también eso es muy importante que ya lleven tratamiento por favor no lo suspendan sigan tomando el tratamiento habitual me han preguntado mucho doctor y ocupamos darle algo más pues no cada quien tiene su tratamiento y solamente en un cambio de síntomas en una situación nueva que se vaya presentando podemos los médicos hacer cambio en los tratamientos pero si les pediría a esas personas que acuden a los servicios de salud que se atienden para que se les haga el ajuste ahí mismo pues no muchas gracias muchas gracias por todo gracias a todos por estar acá les agradezco en nombre de la Secretaría de Salud 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 Gracias. 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 Gracias.